Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 25 de noviembre de 1956, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y 80 más zarparon desde México para iniciar la Revolución Cubana. El 25 de noviembre de 1956, en Veracruz, México, zarpaba el yate Granma llevando a 82 guerrilleros del Movimiento 26 de Julio para iniciar la Revolución Cubana. Entre estos hombres se encontraban Fidel Castro, su hermano Raúl, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. El yate alcanzó las costas del este de Cuba el 2 de diciembre, tres días más tarde de lo planificado. Este retraso obstaculizó la llegada de los guerrilleros, ya que había sido planeado para el 30 de noviembre un alzamiento popular en Santiago de Cuba. Con el objetivo de distraer a las fuerzas del ejército del presidente de facto de Cuba, Fulgencio Batista, luego de una derrota inicial y del asesinato de varios guerrilleros, los restantes poco más de 20 hombres se dispersaron e internaron en la Sierra Maestra. A partir de allí, durante dos años bajo la dirección de Fidel Castro, numerosos hombres se fueron sumando a la guerrilla y realizaron ataques a destacamentos militares, huelgas y operaciones, expandiendo la revolución desde la Sierra Maestra a todo el país. Esto provocó finalmente la caída de la dictadura de Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército revolucionario Fidel Castro. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.